Gracias a Dios, después de la pandemia, vuelve el locro, que es mañana obviamente, y así que bueno, estamos contentos y esperando que mañana los usuarios se acerquen a retirarlo. ¿Cuál es el menú completo previsto? Y mañana es locro, empanada y fruta. ¿Cómo han estado organizando el trabajo para preparar? Bueno, como es una comida importante y que lleva mucho tiempo, hace desde la semana pasada, incluido el sábado, y los chicos han estado ya haciendo la precaución y preparando las cosas, y hoy a la tarde ya se termina de terminar de preparar todo, y mañana es cuando se comienza realmente a hacer el locro desde muy tempranito. ¿Cuántas porciones van a estar preparando? Y yo calculo que tenemos que estar en las 1.200, 1.300 personas, porque es la capacidad de hornallas que tenemos. ¿La manera de obtener el menú es como la de todos los días? El menú se sigue teniendo igual, la única forma que hay es a través del sistema informático de la UNI. ¿Y cuál es la importancia de poder rescatar esta instancia de preparación del locro para el 25 de mayo? ¿Siempre es muy esperado por toda la comunidad universitaria? Sí, es muy esperado y es como ya un ritual de acá, que los 25 de mayo, o previo al 25 de mayo, desde el comedor, estemos dándole a la gente para una festividad patria, la comida patria. Inclusive los vamos a esperar con escarapelas y todas esas cosas. ¿Esto se va a repetir en otras fechas también conmemorativas? No, solamente lo hacemos para el previo al 25 de mayo, porque es un trabajo bastante importante el que hay que hacer de logística y de preparación previa, que no nos permite hacerlo muy seguido.